Tomamos la batuta, la estafeta, la última, hasta las 10 de la noche. Y ya dije, yo creo que lo que traía más ganas de decir, no puedo comenzar con eso que pasó hoy en el Estadio Nacional. No puedo, no me lo voy a permitir. Fútbol. Vengo el Rosado del Cordero y vi un herediano bien en el primer tiempo, en el segundo tiempo flojó un poco tuercas. ¿Qué serán estos? El segundo tiempo fue, de hecho, medio aburridón. Pero, el primer tiempo la bastó heredía. Que se ve que otra vez tiene, en manos de Jafet Soto, un equipo sólido, tiene 4 goles anotados, 0 en contra, 6 puntos. A las pruebas y los números y las estadísticas me remito. Por aquello que haya alguno al otro lado, que Bárbaro José ya está vendiendo un poco heredía, dos fechos apenas y demás. Bueno, heredía es el que tiene esos números, no los tiene otro. Y el primer tiempo fue muy bueno. Llegan como en 2-0 como en 18 minutos. Y puede haber sido más. Después, Grecia, muy bien el flaco, cambió el esquema y lo complicó a Jafet. Lo complicó el hecho de que ya dejó heredía de estar tan libre. Pero igual, heredía que no trae 0 al final. Anoche estuve en San Carlos y me convencí de una cosa. Estamos en presencia del nacimiento de un gran entrenador. O en el proceso de desarrollo y crecimiento de un gran entrenador, Minor Díaz. Entonces, ayer fue el Carlos Ubal de Álvarez y le dio, perdón mi querido Luis Marín, tengo que decirlo así, le dio una lección de táctica. Aunque ayer Marín se me enojó un poco en la conferencia de prensa porque yo le dije, entonces vino Minor Díaz hace un par de minutos y nos explicó que le gané el partido por esto, esto, esto y esto. Tácticamente lo dijo Minor Díaz. Habló del costado izquierdo de San Carlos, que es un poco endeble porque Chirino sube mucho, porque José David Sánchez sube mucho y deja la retaguardia vacía. Por ahí entraron los goles de la UCR. Entonces, debo decir eso. Estamos ante un técnico que lee muy bien los partidos, muy táctico, Minor Díaz. Con la UCR está ahí en segundo lugar, creo. No, perdón, tiene tres puntos. Zapriza ayer ganó bien, justo 3-0. Me extrañó Pérez Ceredón, desconocido. Y cuando usted tiene un equipo así al frente, lo que tiene que hacer es ganar y golear. Zapriza ganó y goleó. Y prácticamente con el mismo equipo que perdió en San Carlos. Entonces, eso da muestras de que es un equipo que le falta conocimiento, que en algunos partidos se va a encontrar más que en otros. El gol en Zapriza no tiene cédula. Es Manfredo Galde. Ayer Centeno dijo, no es ningún fuera de serie, pero tiene cualidades. Yo me voy a quedar con eso. Que dijo Walter Centeno. Y la Liga Deportiva de la Corence hoy, en el Estadio Nacional, creo que pudo haber goleado. Y mandar un golpe a la mesa fuerte. Un buen mensaje. Pero la Liga de Karim se come mucho gol, produce mucho, ejecuta poco. Y la pena ajena. Yo espero que esto no llegue a medios internacionales. El partido estaba para las 11, empezó a las 11 y 45. Llegaron paramédicos como a las 11 y 30, 11 y 40. Y se han un teléfono chocho. Que fue culpa de Limón, ¿no? Limón le echa las culpas a una empresa para la que contrató, para que lo organizara el partido. A la empresa se le escapó la tortuga con el servicio médico. Y no comenzó el partido por eso. Y aunque se me enoje a algunos amigos que tengo dentro de Lona Food, también Lona Food tiene responsabilidad. Y don Wagner Acuña, hoy el comisario, en funciones en el Estadio Nacional, que es conocido mío, que nos llevamos bien, que nos saludamos cada vez que nos encontramos en un estadio. Perdón, de Wagner, pero sí, también se le escapó la tortuga a usted. Porque, o sea, no pasa nunca. Yo creo que es algo de rutina. O sea, ustedes llegan y hacen eso de rutina. No sé qué habrá pasado. Y Lona Food están muy cerrados. Creo que están muy en la defensiva. Con esto del reglamento, con esto que pasó hoy, que es semanita. Además, mala suerte, ¿verdad? Porque me imagino que siempre han por sentado que el equipo local llama al servicio médico. Entonces casi que ni lo revisan. Pero esta vez no era el equipo local. No era un equipo que hace la logística de todos los partidos siempre. Era una empresa que quién sabe cuántos partidos ha organizado en su vida. Y se le fue el servicio médico. Espero que no llegue a medios internacionales, que no le dé la vuelta al mundo, que no nos hagamos virales. Como nos ha pasado con algunos bochornos de nuestro fútbol de vez en cuando. Man, buenas noches. Buenas noches. Contento por otra nueva jornada. Creo que hoy fueron partidos muy interesantes. Péselo, ayer jugó muy bien el primer tiempo. Pero esa pieza fue contundente. Y concuerdo con Walter de no agrandar a Ogalde. Pero es un crack. Es un crack. Es un crack. Es un crack. Ya tiraste crack. Es un crack. Para el medio de Costa Rica, un delantero. Crack. Vamos, crack. En el segundo gol que hace Manfred, hace un pique hacia un lado. No se la dan. Y bueno, hace un pique al otro lado. Y lo hace con tiempo. ¿Me entiendes? Eso es... Y define muy bien. Define muy bien. Que a nosotros eso nos cuesta un mundo. La definición. Al jugador tico. Al jueves. Le cuesta un mundo. Ojalá. Ojalá que... ¿Sabes qué me gusta? Sí, Grecia, casi. ¿Sabes qué me gustaría, Josué? Que le siga yendo bien. Obviamente. Para el fútbol de Costa Rica. Y que para el próximo llama a la selección. Que lo llamen. Que si hace siete goles, diez goles, doce goles. Diecisiete años. Que lo llamen. No importa. No importa. Aquí estamos asegurados que no quede. No, no. Con diecisiete años. Y está para... Es como Macu-Con, ¿verdad? Es rápido. Es inteligente. Sí, es así. La verdad. A mí me ilusiona. A mí también. A mí me ilusiona. No soy morado, pero para el fútbol de Costa Rica. Tener un simple jugador que haga algo diferente. Para ser bueno para todos. Me ilusiona Anthony Contreras. También. Me ilusiona Ariel Lassiter. Los que me siguen en Twitter saben que... Me derrito por Ariel Lassiter. Futbolísticamente hablando. Que me encanta. Ayer metió gol el chamaco suyo. Contreras. Y ganó Maynard Díaz en San Carlos. Mambo. Oiga, ¿quién gana en San Carlos? Le agullaron la corona al campeón nacional y se enojó Marín. Un toquecito. Dentro de lo tranquilo que es él y lo inocuente que es él. Ya hemos hablado de lo que es Maynard. Y Maynard es un vivazo. Yo creo que... Habló de fútbol en la conferencia de prensa. Sí, sí, sí. No se enojó. Habló de cosas específicas. Cosas que él trajo su equipo durante la semana. Para llegar a San Carlos y complicarlo. Sí, sí, sí. Entonces eso es bueno. Cuando un técnico va a una conferencia de prensa a hablar de fútbol. Porque aquí a veces en Costa Rica los técnicos hablan de otras cosas que no de fútbol. Que el arbitraje. Que esto, que el otro y que el otro. Nunca puntualizan las cosas. Uno que hace las cosas muy bien y puntualiza mucho las cosas es Johnny Chávez. Te habla de fútbol y de lo que pasa en el partido. Oye, Jafet habló del arbitraje. Ahí lo tengo. Ahora se lo pongo, ¿está bien? Pero es que... No, no, pero él habla de fútbol. Sí, sí, habla. Jafet habla de fútbol. Después se descargó. Jafet habla de fútbol. Hay algunos que les gusta vender uno así como de que este y que lo otro. Y pasan... Que Jafet habló del arbitraje después de que ganó un partido. Jafet habla de fútbol. Entonces, ¿qué? Está sobre su vida. Jafet habla de fútbol. Jafet habla. Comparándolo con otros. Es que Guadalupe juega bien. Guadalupe va a Guapiles y le mete dos goles, pero pudieron haber sido tres, cuatro. Rescata a Diñonales de la segunda división. Heiner Segura lleva a Franza Mora después de un semestre en Grecia que prácticamente no hizo mucho. Tres goles. Es el goleador del campeonato. Tres goles en dos jornadas, pero juega muy bien el equipo de Guadalupe. Me parece que puede hacer cosas interesantes. Tampoco lo va a tirar para arriba en dos jornadas y hacer esto y el otro. Pero sí me parece que juega bien con una planilla más limitada que otros equipos que se refuerzan, que invierten, que traen jugadores para hacer algo diferente, pero no lo logra. El martes habló en conferencia de prensa una especie de Miria Day que hizo esa prisa. Y Johan Venegas dijo, prefiero que me critiquen a mí antes que señalen a Manfred Ugalde, a Fabricio Alemán o a otro joven. Porque los que tenemos más culpa y no tenemos tanto margen para equivocarnos somos los viejos en comparación con los jóvenes. Me parece que tiene razón. No hay que tampoco despedazar a un joven apenas empezando y más cuando están haciendo bien las cosas. Sí, bueno, ayer Centeno en la conferencia lo agarró hoy. Bueno, no, no estoy diciendo que esté agrandado. Pero, o sea, que el técnico sale en conferencia. A mí me parece, Centeno es más grande que... Ya vemos, lo único que está por arriba de Centeno en ese estadio es Zapriza como institución, como nombre, y don Ricardo Zapriza. Después, Centeno está por encima de Juan Carlos Rojas, está por encima de Evaristo Coronado. Y que lo demuestre con sus... No, 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 así no. Sí, sí, sí. Con encima de la directiva no puede saber que no ahorra más. Sí, sí está, vamos, sí está, vamos. Bueno, en cuanto a decisiones, en cuanto a decisiones, lo está teniendo. Ahora, él, futbolísticamente hablando, manda en el equipo. Por supuesto, Juan Carlos Rojas es el presidente, pero futbolísticamente hablando, nadie le pone una mano a Centeno ahí en Zapriza. Centeno dice algo y Juan Carlos Rojas trata de complacerlo. Creo que casi que sin debate. O sea, sin curro. Bueno, yo creo que el gerente deportivo ya desapareció. No, ahí está, Evaristo Coronado. Sí, pero las decisiones las toma Huentes Centeno en todo. Se va, que no quiera Rubilio, es que se vaya Rubilio. Lo que quiere a estos jugadores, bueno, nos traemos de Grecia, que no me gusta este, que se vaya para México. Entonces, el gerente deportivo y nada más está como una figura, pero no hace nada. Bueno, lo que va a decir esto de Centeno es que Centeno tiene el poder y la autoridad de decir lo que quiera de cualquier jugador en cualquier momento. Y ningún jugador le va a hacer un feo. Ya, pues, por ejemplo, lo de John Jairo Ruiz, ¿lo recuerdan? De una conferencia, fue medio pesadón. Fue duro. Pero, ¿qué le va a decir John Jairo Ruiz a Huentes? Bueno, igualmente, ya viste el resultado. Creo que es una cuestión más paternalista. O sea, hasta el chamaco le cayó bien la declaración de ayer de Centeno. Bueno, y ya viste lo que pasó con John Jairo cuatro meses después de la declaración, ¿no? Se fue. O sea, no le dio importancia a Centeno que se quede. No, quedé ahí. Vamos en resumens. Vamos en resumens. Su hander. Buen jugador. Y ojo que Centeno lo tenía ahí. Bueno, pero señores, el líder va primero. ¿Está bien? Hablemos. Hablemos del team. A ver. Hoy en el Rosal Cordero, a las tres de la tarde, llovió un poco en el primer tiempo. Después, la tarde fue hermosa, esas tardes heridas. El primer tiempo muy bien heredia. El primer tiempo heredia fue asesino. Muy buena presión de balón. Muy buenos movimientos. Por eso es incontar. Buenísimo. Sí, Gerson. Pero el jugador que hoy me gustó más fue José Guillermo Mora. Es un tractor. Pero yo se los he dicho a ustedes. Es así. Se los dije a ustedes. ¿Cómo? Un jugadorazo. Por algo fue la selección ya. Por algo en Grecia nos mandaron a la edad. Centro de Francisco Rodríguez. ¡Pum! Cabezazo entre dos defensas. Los dos defensas contra Adrián Chévez. El jugador más alto hoy del partido. Y el otro, José Gabriel Vargas. Lo de la defensa central. Qué cabezazo y qué salto el de José Guillermo Ortiz. Se agrandó un poco. Sí, no, no. Bien, bien, Ortiz. Pero me parece como que fue fácil ese gol. Para un... ¿Por qué era un Bolívar? Sí, Bolívar. Por un Bolívar. Segunda duda. ¡Burk! ¡Pum! Rebote, gol. 2-0. Y todavía nos estábamos acomodando ahí en los banquillos. Y yo dije. Se puede comer. Sí, se puede comer un partido feillo hoy Luis Guillermo Arnáez. Pero recompuso. Tarde ya. Recompuso y ya no le importaba tanto atacar. Me gustó mucho la foto que puso usted. Ah, sí, sí, sí. El reencuentro de Esteban Alvarado con el millón de Arnáez. Terminó el partido. Y claro fue... Y Arnáez buscó a Esteban. Entonces, hablaron como media hora. Como 20, 25 minutos, media hora. Hablaron. Ahí está el tercero de Diego González. Mexicano. A préstamo del Toluca. Le costó el partido. Le costó el partido. Ojafez le pegó un par de rebañones. Pero le costó el partido. Rebañones futbolísticos. Diego, pásale el volante por la espalda. Diego, déle y corre. Diego, no regrese. Diego, abra. Lo que hemos hablado nosotros, los extranjeros. Tiene que venir aquí a mostrar más. Y yo creo que con lo que mostró ahí... Nada, yo creo... Quedó con deuda. Sí, pero con el gol usted está... Sí, pero sí. Pero sí le falta. Cuidado y se no termina de volante. No es que él tiene muy buenos volantes. Pero él, ¿qué jugó de extremo? Sí, no, él es lateral izquierdo. No, él es extremo. Ok, lo está poniendo lateral. Está poniendo lateral. Ah, ok. Con solo él, sí, es extremo. Es volante. Pero es que tiene mucho volante. A ver, puede ser que también... Rubio. Brian Rubio. Ajá. Buen jugador también. Y la competencia es muy alta en Heredia. Y tiene a Jentrick, tiene a José Guillermo Ortiz. Ahí entró Jentrick. Entró Golovio. Ay, no me acuerdo cuál fue el otro que entró. Entró Jentrick, entró Golovio. Ahorita me acuerdo cuál fue el otro. Y igual no tenía Jelsing. No tenía Magaña. Yo vi el entrenamiento de la mañana de la primera. Los que no fueron. Jelsing, Granados. Sí, sí. No tenemos nada de Granados. Moisés. Moisés es... Sí, sí, los mexicanos. Sí, pero... En el caso del Carmen... Si no tenés a... A Óscar Esteban Granados. Y si no tenés a Jelsing, ya tenés a José Guillermo. Muy bueno que te puede hacer. Qué jugadorazo ese Nextali. Espérense que lo ponga a jugar. Es un jugadorazo. Magaña. Hoy estábamos 10, 15 minutos del primer tiempo y le llega un centro feísimo a Esteban Alvarado. Choca creo que con el mismo Kenny Brown y se quiso lesionar un poco. Y el mismo pido que trae el cuerpo médico, pero le está bien como un ronto. Listo, yo creo que podemos pasar... No, pero piensas que el suplente de Alvarado es un jugador cantenano. ¿Palfaro? ¿Cómo es? Canterano. Ajá. Un portero que sabe, que sabe que tiene y que va a ser próximamente, no en muy largo tiempo, va a ser uno de los mejores jugadores del club. Porque tiene la misma... Así como comenzó Leo, así va él. Alvarado. Bueno, ganó bien Heredia 3-0. Sí. Va para el Morena Soto. Ah, buen partido. Espero poder verlo. Pero yo creo que voy a estar viajando. ¿Por el liderato eso? Voy a estar viajando a Guapiles, creo. Por el liderato. ¿Domingo a los 11? Sí, el domingo nosotros tenemos Guapiles a prisa. Yo no puedo verlo. Nosotros hablo de Team Sports. Yo no puedo verlo. Viaje a Icaro. Qué bonito. De mañanito. ¿Qué bonito? No, por eso. Es que aquí es tempranito. Jicaral. Cofre la universidad. Equipo universitario. A las 3. Ahora estamos de la U. Bueno, llegamos a Cartaginés. Ayer, a las 3 de la tarde, en una cancha hermosa en Jicaral. Preciosa la cancha. La agarraron en mes y medio. Y la drenaron. Le sembraron chacate. La pulieron. La hicieron lindísima. Vean cómo corre la ola, mi querida. Si te voy a equivocar, ¿qué es el toque de la jornada? ¿Qué es el toque de la jornada? Histórico, Lagos. Hay algo que tiene Lagos cuando la bendicen. Vamos, ¿ustedes compañeros de Lagos? Claro. Mi compañero de Lagos. Personajazo, ¿verdad? Personajazo. ¿Qué es el toque de la jornada? De lo primero que es. Sí, sí, sí. Es un buenazo. Tiene gol. Mucho gol. Es un golazo. Mucho gol. Es un golazo. Y ahí tiene como 7 kilos de más. Eso no lo quería decir. Gire con ese cuerpo. Gire. Ese metro, ese casi metro 90. Está acostumbrado. Él no es gordo. Él no es gordo. Es un chavalo grande. No, él es grande, pero está un poquito pasado de peso. Pero él es así. O sea, hay gente que no puede ser flaca, flaca, mambo. Hay gente que no puede ser flaca, flaca, porque la fisionomía no es así. Yo creo que, o sea, Lagos ni fue flaco, flaco a los 16, a los 14 años, 15 años. Ya después ni creció su fisionomía es otra. De hueso grande, ¿qué llaman? Sí, sí. Gire con ese cuerpo. Bueno, Lagos histórico anota el primer gol en la historia de la primera división para Jicaral. Bueno, y también histórico el hecho de que el primer partido de Jicaral en primera en su casa, ¿verdad? O sea, no tuvo que salir a otro lado. Ni a Liberia, ni a Punta Arenas, ni a ningún lado. Jugó en Jicaral. Yo le quiero pedir a Fiera, esto es una roja por una mano que solicitaba Manfred Russell, que no se pitó. Y pues ayer otra vez Cartaginés creo que tuvo un capítulo áspero con el arbitraje. A veces le tiramos muy duro a Cartaginés, que se hace mucho la víctima y demás. Lo que pasa es que, si esa mano adentro, la pitás, sí fue mano. Si la pitás... O sea, hoy estaríamos hablando de un Cartaginés que fue a Jicaral, que hizo un buen partido, que bien trabajó, que cancha más difícil, que buenos tres puntos. Por un error arbitral cambiamos toda esa versión por lo que estamos diciendo hoy. Cartaginés deja puntos en el camino. Para mí el resultado es bueno, no es malo. Vayan a Jicaral y saquen un empate. ¿Verdad? Y Cartaginés lleva dos empates, Jicaral lleva un empate y una derrota. Y son equipos que ya, aunque haya gente que apenas es la segunda jornada, todos estos puntos cuentan. Y Cartaginés ha llorado un punto al final de la temporada. Hay equipos que han llorado goles al final de la temporada. ¿Y ahora va la U? Sí. La misma es un equipo que te chequea de arriba abajo y te hace como un escanea. Y dice, por aquí está, por aquí, por aquí no, por aquí sí. Vamos a ver el resumen de San Carlos. Sí, yo además quiero... Jera, ¿usted puede volver a poner el resumen de Jicaral Cartaginés para ver la marca Jameson Scott en el gol de Lagos? Algo le pasó a Jameson Scott. Yo le decía hoy a Cristian Mora en la mañana en otro espacio que tenemos. Porque no puede ser que este marque así. Ahorita me lo va a poner Jera. Es un saque de banda para Jicaral. Lagos... La gana. Sí, pero Lagos tiene la para Jameson Scott. Jameson Scott parece que no sabe que la bola viene. ¿Sabes, no? Nada más viendo la repetición es que les voy a explicar realmente cómo fue. De hecho, Lagos cabecea. Suelta a correr porque ve que le va a caer a Adams para que Adams se la devuelva. Y él tire. Cuando Lagos sale corriendo, no lo persigue Jameson Scott. Se queda parado. Se queda... O sea, como que se desentiende de la jugada. Pero bueno, aquí está. Este es el resumen. Creo que... Ahí vea. ¿Vean Jameson Scott a la par de Lagos? Sí, 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 sí. ¡Rarísimo! ¡Rarísimo! No, pero entiende que va a la bola. ¡Rarísimo! Lo vuelvo a poner Jera otra vez. Pero lo mato. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Bueno, después de esa venía. Yo creo que algo le pasó, ¿no? Se le fueron las luces o quién sabe qué. Porque para mí Jameson Scott es un buen defensa. Ahí está. Bueno, bueno. Avanzamos. Vamos, siguiente partido. Tíralo cuando quiera, mi querido Gerardo. Ahí está la jugada. ¿Se acuerda del torneo pasado? Gracias. ¿El torneo pasado cuál fue? El partido clave para que la U se quedara en primera. De Cartagena. Como que empaten el fello mesa. No. No, pero un día todos, Diego. Le ganaron a San Carlos. ¿Cuántos equipos le ganaron a San Carlos el torneo pasado? Le ganaron a San Carlos. En Heredia. Sí, es cierto. Y le vuelve a ganar. Con Ole Gunnar. Y le vuelve a ganar más de unos días con un partido muy bien tácticamente. Ahí está su pupilo, mambo. Claro, Anthony. Es la pelea todas. Yo lo entrevisté. Es un chamaco. Tiene cara de chamaco. De baño y tiene. Sí, sí, sí. De baño y tiene. Y define muy bien. ¡Ping! Eso es lo de él. Exacto. Lo de él es estar ahí molestándose un buen tenencia. ¿Hay error o no hay error? De Patrick. Sí. Sí, sí, sale mal. O la delantera de la U, muy renovada. Daniel Quiroz, Olman Vargas y Anthony Contreras. No, no sale mal. Sale muy mal. Pero, pero que vi en Maynard. O con tres delanteros. Sí, le metió a... Le metió a... Daniel Quiroz, Olman Vargas y Anthony Contreras. Y atrás, Joan Condena. ¿Saben quién regresó ayer a la primera división? Luis Miguel Valle. Luis Miguel Valle. Y para mí siempre es un jugador que rinde, que cumple. Exacto. Yo no sé qué tiene Maynard Díaz, que siempre le hacemos parte a Luis Marín. El torneo pasado y hoy, bueno, ayer, le hacemos partidos muy bien. A mí me gusta preguntarle de táctica, porque él sí responde. Hay técnicos que no. Que, que... Que se enojan, como si no hubieran... No se enojan, sino que tal vez se van por la tangente. O hay técnicos, Oswey, que piensan que uno no tiene la capacidad de entenderlos también. No, pero ni que fuera ciencia cuanta. Sí, sí, pero hay técnicos que desagarran, desagarran. Que fueran ingeniería nuclear. Yo he visto técnicos, he visto técnicos que no... Ay, ahora es... Pausa, mambo. Pausa, déjole. Ya venimos. No debería decirlo, pero vamos a aprovechar el espacio. A pesar de que la gente habló durante mucho tiempo de que... De que yo era un cáncer en el camerino loginegro. Y que yo y otros dos compañeros teníamos el camerino dividido. Pues es falso. La entrevista de Diego Alonso Bando, próximo martes, aquí en Fútbol del Día. No sabemos, nos vamos a quedar con eso. Patrick va a hablar de todo, un poco. ¿Cuánto era la entrevista? Al menos 17 minutos. Pero 17 minutos... Sí, sí, sí. Movidos. Está bien. Zapriza. Anoche. 22. Dios, yo no esperaba un 3-0. Ya saben que no está Jackie aquí, dijo que perdías a prisa a 0-1, ¿verdad? El Ricardo está a prisa. Perdóname. 0-2. 0-1, les dejo. 0-2, 0-2, 0-2. Pero nos está viendo, Jackie, ¿verdad? Nos está viendo. Eh, corre el video, mi querido Jera, cuando usted quiera. Usted manda aquí. Oye, pero yo esperaba un poquito más de Pérez. El primer tiempo se paró bien. ¿Por eso? Hizo bien las cosas. Yo dije 2-1, 1-0. 3-1, 1-1. 3-0. Y 1-1. Yo dije 1-0, pero raspando la oiga para Zapriza. Porque Pérez siempre le complica la vida en cualquier lugar. Y más con el estilo de juego. Pero un 3-0 no me lo esperaba jamás. Sí, pero tú más pruebas. Y ya comí. Zapriza jugó diferente. O sea, de hecho, para muestra, los goles. Los goles son transiciones, ping, ping. Y ya está Manfred Galde frente al arco. O ya está Sujander Zuniga frente al arco. Yo creo que Zapriza está jugando o va a jugar con algo. O comenzó desde anoche a jugar con algo. Es esto de quitarse la presión en la primera línea de juego. Por ejemplo, ¿qué va a decir usted, Mambo, si usted va a jugar contra Zapriza? Apretar eso. Lo aprieta en la salida. Yo creo que Centeno tiene que encontrar el antídoto de eso. Y yo creo que no está en sus defensas centrales. El gol es una copia, el pase. Lo mismo. Sí, eso es una tapadota de Brian Segura. No, es el gol, es el gol. Ah, sí. ¿El 1-0 es ese? El 2-0. El 2-0. Ah, que entonces no está la tapada de Brian Segura. Sí, esos son goles de jugadores inteligentes. Vea cómo se le mete a Munguio para que de una vez se le mete. Y si Munguio se le mete, vea cómo se le mete. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo se le mete? Ahí se le mete. Buenísimo, buenísimo. Ahí no pasa nada. Porque si sigue corriendo por la misma línea, Munguio lo alcanza. No alcanza. Sí, sí, sí. Él le hace un corte bravísimo. Vea, otra vez. Ahí por un lado. Ahí no. Aguanta, aguanta, aguanta. Y ahí por otra vez. Qué buen pase. No, qué buen movimiento. Te digo una cosa. Para mí, el equilibrio del Zapriza, este jugador es muy bueno, su hander. Sí. Pero el equilibrio del Zapriza se basa mucho cuando Michael Barrantes se juega como volante. Te da mucha salida. Te da, te es muy inteligente a la hora de pasar bien el balón, de trazarlo. Buena tapada de Aaron. Y yo creo que, no sé, me parece que Zapriza es un equipo con Barrantes en la cancha y cuando no está Barrantes. O cuando Barrantes es defensa. Cuando está como volante, le salen las cosas. Cuando volante está atrás, te da buena salida. Pero llega a la media cancha. La salida. Después de la media cancha ya es un poco la salida. Ya no hay quien distribuya. Si no está Mariano, es complicado. A cambio, si Michael está en la media, el equipo tiene mucho más tiempo. Si Michael Barrantes está en la media y adelante está Mariano Torres, quizá juega bien. Juega bien. Si usted le quita a sus dos jugadores de esas posiciones, va por el flujo. Yo le digo que el fútbol que practica Zapriza en su estadio es bueno porque es una cancha grande. Es una cancha que cuesta mucho, cuesta tanto espacio. Zapriza jugó parecido al segundo tiempo en San Carlos. Cuesta mucho. No le entró. Cuesta mucho. Pero vamos, usted va a jugar a San Carlos, va a jugar a Pérez. Pérez, va a jugar alismo, a Jicaral, a Guapiles. Se va a costar. Voy a decir algo. Puede ser medio atrevido. ¿Quiénes están afuera de esa presa ahorita? Mariano. Bolaños. Bolaños. Jocan. Ajá. ¿Hay jugo leal de titular? No. Sí, jugó de titular. Yo lo vi, yo vi, no sé, yo vi un rato y le estaba jugando. Yo creo que sí. ¿Randa Leal jugó de titular ayer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Ah, fíjese. A ver, pero bueno. Te mentiría, sí. Los que están afuera. Bolaños, Mariano, Johan Venegas. Vamos a ver aquí la alineación del Zapriza. Alineaciones. Randa Leal jugó de titular. Ok, entonces son Bolaños, Jokan. Mariano, los que están afuera. Si yo fuera Centeno, solo haría regresar para el próximo partido. No, es que todavía le queda uno de sanción a Mariano. Y el equipo lo dejó así. Sigo atacando con Manfred, sigo teniendo a su handel, saco a Esteban Rodríguez y meto a Mariano Torres. Y ahora Mariano sigue siendo banca. Pero yo dejo el equipo así. Porque va a volver Bolaños y va a sacar a su handel. Va a volver Jokan y va a sacar a Manfred. Creo que eso es lo que va a pasar. Vasquez, son los grandes, son los titulares, ¿verdad? Es la primera. Pero si vos pones... Pero tenés esa prisa de ayer. Sí, pero si vos pones solo barrantes en el medio, recuperando, ya tenés un jugador que te ganas adelante. Entonces puedes poner a Mariano Torres. Y ahí es donde vendrá la duda. Si seguís uniendo a Angulo o puedes cambiar y variar adelante. Y por ejemplo poner a Venegas con Manfred. Es que ayer Angulo fue parte de ese buen accionar de Zapriza. De Zapriza rápido, de transición rápida. Zapriza ayer jugó como le jugó el clásico a la Liga del Nacional. Que se lo comió vivo en velocidad. O sea, lo dejó con los pantalones en los tobillos. Así jugó ayer Zapriza. Nada más que como que... Pero por el centro. Porque Manfredo Galde hace que Zapriza se centralice mucho. Estas transiciones fueron las mismas que le aplicó la Liga a Zapriza en aquel partido que le ganó en el Estadio Nacional 2-1. Ayer ni siquiera en banca estuvo Bayron Bonilla. Bayron Bonilla. Sí, porque ya volvió a Real Andal. Imagínense cuando... Pero qué lujo, ¿no? Qué lujo. Sí. Es un lujo. Sí, 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 sí. Porque me parece que Bayron es un buen jugador como para... Yo estoy viendo los movimientos de Manfred. Y me sorprende porque cuando le dan la bola, él la para. Y él lo primero que hace es ver dónde viene el defensa. O sea, hay cualidades que tienen un jugador. Y no es un jugador cualquiera. Porque yo me acuerdo que en cualquier lugar llega atrás de la bola y nada más iba para adelante así. Él llegó. Volve a ver hacia atrás. ¿Dónde viene el jugador? Después de que yo... ¿Dónde viene el jugador? Venía con la bola dominada. Después de que viene con la bola dominada, le metió el cuerpo. Para que no se le atravesara. Si le atravesara la expulsión para Munguido. Vivaso. Se va a estar... Y metió. Bueno, el primer gol que hace Manfred Duhal en primera división fue una lectura muy buena. Lo recuerda, contra Limón. Sí. Que le ganó la espalda a todos los jugadores de Limón. Los dos, en el último minuto. Sí. Hace una muy buena lectura. Me parece que él sabe la posición en la que está. ¿Cómo moverse? ¿Hacia dónde moverse? Y yo no vería descabellado que lo pusieran adelante con Johan Venegas. Porque quitarlo en un buen momento creo que también sigue bajar un poco la gasolina. Además, Centeno le gustan los chamacos. Centeno le gusta poner sangre joven. Es arriesgado, Centeno. Por lo mismo, porque él en esa prisa tiene la última palabra. Palabra de Centeno. Pero ir a buscar su defensa. Dígame, ¿no? Hoy me desperté temprano. Es que ayer llegamos tarde porque ya andamos en San Carlos. Partido San Carlos-UCEU Universitarios. Ya vamos a ver el resumen. Bueno, ya lo vimos. Se lo vimos. No se ha despertado todavía. Sigue dormiendo. Sigue dormiendo. Ya lo vimos. Hoy me desperté por la mañana y leí la entrevista, toda la conferencia de Walter Centeno. De hecho, de ahí saqué que Centeno dice que Máfre Duvalde no es ningún fuera de serie. Que dijo más bien que es un favor con cualidades, que está comenzando. Está bien, me parece responsable por parte de Centeno. Ya escuché gente, otra vez, como hicieron con David Ramírez, comparándolo con los inicios de Rolando Fonseca. Comparándolo con los inicios de Bala Gómez, con tal. O sea, déjenos ser Máfre Duvalde. ¿Verdad que todavía ni la camiseta no tiene nombre? Le veo más proyección a él que a David Ramírez. Pero David Ramírez, yo lo veía muy bien cuando comenzó. Pero lo mataron con eso. Lo comenzaron a comparar con Fonseca, con Fonseca, con Fonseca. David Ramírez metía goles en clásicos. Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿verdad? También dice Centeno, no vamos a traer un jugador que, a ver, que solamente porque sea delantero, porque sea nueve. Porque tenemos a Manfred Duvalde, a Manfred Duvalde queremos seguirlo viendo. No vamos a traer un jugador que le quite minutos a Manfred Duvalde. Dice que tiene como cinco nombres estudiados. O sea, algo sí va a traer Zapriza. Algo sí va a contratar Zapriza. Pero yo creo que ya no va a ser un nueve. Porque tiene a Manfred, tiene a Benítez. Tal vez sea un delantero, un volante. Pero no alguien ahí centralizado. Para mí debería invertir en otro lado. En un defensa. En un defensa. Porque sí, yo creo que Alexander Robinson, no es mal defensa, pero yo creo que... Decime cuál es la diferencia entre Giancarlo Agüero y Alexander Robinson. ¿Son los mismos? No, pero... ¿Fueben exactamente iguales? No, pero yo creo que... Atrás de la jugada. El gol de Rashid Chirino, el sábado, él arranca muy atrás. O sea, él quedó muy afuera de la jugada. Y cuando a Zapriza lo atacan, aunque a veces lo atacan poco, a Zapriza lo atacan por contragolpes. Y ahí yo no sé si está Robinson tan capacitado. Yo creo que Robinson es para una más marca en zona. Y le cuesta también el balón dominado en salida. Que es un requisito fundamental. Por ejemplo, digamos, de todo esto que estamos diciendo ahora el gerente deportivo que no le pone un stop a Centeno. Digamos, a mí no me gusta la idea de ver a Golovio en Heredia y que quedara en Zapriza Juan Gabriel Guzmán. A mí no me gusta la idea tampoco, por ejemplo, de ver a Robinson como defensa central. Ni que hayan despedido a Cabral. O sea, porque más allá que Cabral, tampoco con el balón era lo que Centeno quería. Que Centeno quiere a un Doresi, ahí, ¿verdad? Saliendo. Pumles. Sí, o sea. Sí, se quiere a Mesta. Pero Cabral no era eso. Pero de Cabral a Robinson. Creo que sí, 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 ahí. Y aparte, mamá, usted dice una cosa que es muy cierta. O sea, un defensa central de perfil izquierdo es necesario en un equipo. Y Cabral era izquierdo. Era zurdo. Era derecho. O Cabral era derecho. No, 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 pero o sea, lo ponía a jugar, me refiero, lo ponía a jugar en el sector izquierdo. Y lo hacía bien. O sea, es como que usted, como si fuera naturalmente zurdo, usted lo ponía a jugar ahí y lo hacía bien. Yo veo a Giancarlo Agüero jugar y veo la idea de Centeno, que es salir jugando, y yo no lo veo metido en esa idea. O sea, no veo en un encaje. Pero tampoco a Robinson. No, tampoco, pero es que como Giancarlo Agüero lo trae y dice que es que la idea y todo esto, yo no lo veo metido ahí. En la marca y en los regresos yo voy mejor a Agüero que a Robinson. Entonces ahí, si vos me pones en penitencia a uno de los dos, yo pongo a Robinson. Por ejemplo. Sí, porque Robinson seleccionó. Por ejemplo, Esteban Rodríguez. Es un cinco. Sí, viste. Ayer le puso el pase. Para el gol de Sufán del Zúñiga lo pone él. Es un señor pase. Esteban Rodríguez se acopla de la idea porque él sí es más de en el medio campo de tocar la pelota, de hacer el pase para allá, de hacer el pase para acá, de hacer la combinación. Pero usted ve, yo lo que les decía hace un par de días, del medio campo en adelante creo que Zapriza está completo. Ah, sí. Está muy completo. Está sobrado. O sea, tiene lo que no tenía un par de torneos atrás, bancas. Está sobrado. Que si no tiene uno, tiene otro. Pero de ahí para atrás, laterales, derechos, izquierdos, y centrales. Ah, sí. Sí. Ya él juega muy bueno. Sí, pero ya él juega porque Ricardo Blanco está lesionado. Pero ya hay el jugo blanco. Sí, por eso. Entonces, ya tenés ahí los... Pero si vas al sector izquierdo, tenés a Luis Hernández. ¿Y qué más? Si vas al centro, si se te lesiona un central, ¿a quién ponés? ¿Sí? No. Bueno, qué bárbaro Diego. No, no, no. Me dieron ni siquiera centrales. Me dieron la contención. Siguiente. Vamos. Siguiente resumen. A ver qué nos tiene mi querido Gera. Sorpréndenos, Gera. Sorpréndenos. Ya ven, vimos San Carlos U, Jicaral del Cartaginés, Erellano Grecia, Zapriza Pérez Celedón, Santos Guadalupe. Vamos a la liguita para el final. Ese es el equipo que me convence de momento a mí. Yo hoy, otra vez, voy a repetir lo que dije en la tarde, en otro espacio que tenemos. Guadalupe es sinónimo de trabajo. Es eso. O sea, es un equipo siete puntos. O sea, no te pega diez, pero tampoco te pega cinco. O sea, vea la jugada de gol. Me quepare. Equilibrado, constante. No, sí, es un muy buen gol. Se cargó a los dos centrales. Y aparte, Guadalupe, le habían aloblado un gol en el primer tiempo. Y este es una buena jugada de John Arias y el calzazo de Fran Zamora. Oiga, ¿sabes que yo me pregunto por qué de John Arias estaba en segunda división? Es un jugador que te puede rendir en un equipo de primera. Lo quemó. Lo quemó. Pero es un jugador que así, digamos, calladito, de ahí, trabajo de hormigas, te puede ayudar mucho. Es que la liga de ahí también. ¿En cuál liga? ¿En la de Benito? ¿En la de Benito Flores? Sí, era un equipo de ahí. Sí, 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 sí. Hay momentos de equipos en los que más bien es más perjudicial para un jugador. Yo recuerdo aquel Zapriza. Man, usted estuvo en un Zapriza que se ha tan bárbaro. Sí, era bravo. Pero la liga no se tenía abajo el zapato. Sí, pero sí, va. Sí. Y ahí habían buenos jugadores y se quemaban. ¿Wigi? ¿Wigi se quemó en ese Zapriza? Cierto. ¿Usted te acabó con Medford, con Saborío? ¿Quién más estaba en ese equipo? Aquí, Kevin Leic. ¿Y tú, Zin? ¿Ya sabía yo, Kevin Leic? ¿Wigi? ¿Maria? ¿Romay? No, pero María fue el Zapriza. No, 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 porque con María Zapriza fue el cantor. Yo estuve con todos ellos. Pero, pero la época que usted dice es la época al título de que llegara a Vergara. Era, ¿sabes? Con aquel... Estuve como mal en los baños. Ahora no me acuerdo el nombre, ¿sabes? No, no, esa época fue la de Marquino. La época que Marquino estaba atrás y adelante estaba. ¿El Mambo? No, Sarayma era una silencio. No, 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 no. Fumaba los baños. Fumaba los baños y las concentraciones. ¿Pero qué fumaba? ¿Quién era aquí? ¿Pero qué era la de Marquino? ¿Cigarro, cigarro? ¿Era la de la Tico? No, no, la Argentina, dice. Dice Mambo. La Luz. La Luz, con buena selección y todo. Trae, con buena selección, con esa presa. Sí, sí, sí. En el que yo me acuerdo estaba Federico Pignata. Por ahí, en esa época estaba. Federico Pignata, Romay, La Luz. No era la defensa, era la defensa. ¿Defensa? Le decían como el teniente. No, no, por ahí anda el nombre. Comandante, no, no. Es un argentino, yo me acuerdo de Pignata. Yo creo que, yo me quedé con él en la comunicación una vez que fuimos a una pretemporada. Y yo salía, yo todo chamaco, yo lo veía a él. Y yo fumando, y ya quería pasar ese tema de... Pero no, no, era que hagas y lo más. Pero quiero buscar el nombre, lo voy a buscar. No le llego. No, 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 no le llego. ¿De qué estabas hablando? Sí, picado. De la época de... Sí, sí, que de esa presa, de la liga, de la liga. Ah, ok, hay equipos que crean jugadores. Digamos. Cuando Amago Guevara vino a esa presa, esa presa no ganó nada. Nada. Lo más que hizo Amago Guevara fue un gol en un clásico que se empató en Alajuela. Y empatar en Alajuela. En esa época. En esa época era para ir a la fuente respariada. Porque la liga era, eran los clásicos de Miso, de Rice, de Joseca. Ese clásico lo empataron y el siguiente... La que metería en López, ineludiblemente. Ese clásico lo empataron uno a uno y el siguiente le metieron cuatro a presa en Alajuela. Ya no estaba Guevara, estaba Cancela. Estaba Cancela y Cancela meto un colazo también esa noche. Estaba... Pero, digamos, por ejemplo, es esa presa de los heredianos de los noventas. Los heredianos... Yo me acuerdo, herediano agarraba un equipo después del 93 que sale Campón contra Cartaginés. Pero herediano agarraba un equipo y lo cambiaba todo. Y llegaba a Tim Rupert, William Zunzin, Las Caleras Solano, y llegaban argentinos, mexicanos, colombianos, brasileños. Y nada, y nada, y nada, y nada. Hasta ya 2012 que ya comenzó esta dinastía. Herediano, hoy. Pero hay equipos que... O sea, esa liga, Benito Floro, que estamos diciendo que quemó a Dinjo Garias... Bueno, pero no solo la de Benito Floro, la de Giacone, Denison Scott, Julio Natanzi Baja, Ronald Mauricio Montero, Dinjo Narias... Y ya que ni fue que más o menos... 22 de lo que estaba pasando aquí en Cabrino. De lo que estaba pasando... Sí, sí, pero la liga ha llevado jugadores... Ha tratado de... Bueno, traer por la constante. Cuando un equipo hace un buen torneo, al siguiente lo queman y se desaparecen las figuras. Ejemplo claro, Barrio México. Hace un torneazo. Y al siguiente torneo, a veces se lleva un medio equipo. Michael Ortiz. William Phillips. William Phillips. Michael Ortiz. Víctor Bolívar. Víctor Bolívar. Víctor Bolívar. Después se lleva a James Scott, a Bernie Scott. Ajá. ¿Quién más de este equipo? Debe salir muy buenos jugadores. Pues a la Flecha, que se va a heredio también. La UCR clasifica la siguiente ronda y después la desarma la liga. Clasifica a Pérez a la siguiente ronda y le quitan jugadores. Y así pasa. Y son jugadores que al final terminan en... ¿Qué más? Bueno. Simple ha sido así. Está jugando bien Guadalupe. Entonces, para regresar con Dinjo Narias, con... Franza Mora, que es el goleador. Igual a que Santos no le pase lo que le pasó en el torneo pasado. Que conversó malísimo. Y que al final tiene hasta posibilidad de calcificar porque ganó unos partidos. Y va contra esa prisa. Y me extraña. Y me extraña porque... Me extraña porque Johnny Chávez... Guadalupe Jóvenes. Es una base contra Pérez. De local. Ok. Sí. Y Santos contra esa prisa. A las tres. A mí no me sorprende. A mí no me sorprende, digamos, cuando vega Guadalupe... Limón. Y Guadalupe viene a ganar esa prisa y pierde con Limón. Sí, porque es la mentalidad de que hablamos también. No me sorprende. ¿Y ahora Guadalupe va a bajar contra quién? Pérez. Pérez llega y le gane y no ha pasado nada. Bueno. Hoy nos despertamos, los futboleros. Los fiebres. Los calenturas a esto. Nos despertamos con un muy buen motivo de vida. Además de que era feriadito y nos levantamos un poquito tarde y desayunamos un poquito más pesado, por así decirlo. Más típico. A las once de la mañana era para sentarse en el sillón, encender el teléfono. A las once. Once de la mañana. Once de la mañana. Y ver... Diez y cincuenta. Ver esto que les vamos a enseñar ahora. Lamentablemente, pues, de ahí no comenzó a las once. Comenzó a las once y cuarenta y cinco. Opinamos. O después del riso. Después del riso. Fútbol, fútbol, fútbol. Primero. Sí, sí, sí. Primero partido. Golazo, holazo. La Liga, sí, sí, sí. Este López es un animal. Qué bueno que es. Tiene una pierna derecha. Le va a caer mal a mi compañero José Eduardo Mora. Comentarista. José Eduardo Mora es el premio P.O. Víquez del periodismo nacional 2018-2019. Le va a caer mal porque cuando usted dice pierna educada, a él le cae mal. Bueno, tiene una pierna educada. Alex López. Gol de Ariel Lassiter, que le cuesta hacer goles. Pero bueno. El padre, ¿quién es? Gol mete este. Y el domingo anterior había metido gol contra Guadalupe. Para mí es el mejor jugador de la Liga. Alex López. Increíble. ¿No cómo va en primera edición? Una línea de cuatro está mal parada. Está mal parada. Te lo cambio. Y aquí está el gol de Limón. Creo que el mejor jugador de la Liga es Alex López. Ojo, 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 ojo. Cuando terminó el partido, Limón tuvo una. Si a la Liga le empataban ese partido, con uno menos, porque además le expulsaron a Johnny Gordon, a Limón. Si a la Liga le empataban ese partido. Pero no me voy a desdecir lo que dije al principio. Era para que la Liga goleara hoy. O sea, no era ni para tres o uno. Era para un cuatro o cinco. Era para que mandara un mensaje fuerte de autoridad. Hoy. Entonces, pues la interpretación es muy fácil. Es una Liga que crea fútbol, que produce fútbol, pero que le falta pegada. Contra Guadalupe fue muy parecido. Contra Zapriza también ganó, pero a Zapriza lo perdonó varias veces. Y yo creo que es un problema no menor, pero es el menor de los problemas. O sea, ahí es tan importante que produce fútbol y que llega. Y que creo que está programando el fútbol caribe que quiere sus jugadores. Dexter salvó por al menos siete. Exacto. De goles claros. Exacto. Lo bueno es que la Liga está produciendo muchas llegadas por las bandas, por el centro. Tiene muchos movimientos. La Liga tiene un equipo sobrado. Tiene muchas variantes. Y también algo que me gusta es, ok, McDonald's. ¿Afuera? McDonald's, mambo, McDonald's. Sí, la S. McDonald's. McDonald's. Bueno, McDonald's. Saca McDonald's y mete a Moya. Entonces. Usted no mete a todos. Hay una cosa que me gusta de la Liga. Es que recuperó la versión del Marco Ureña alero. Del Marco Ureña que va rápido por la banda. Usted lo vuelve a ver ahora. En la banca. Ah. En la banca está. Sí, ¿sabe? Se me parece mucho la versión de Brasil 2014. Que entraba de Karnic y te daba un aire nuevo. Ajá. Te metía. Bueno, el gol que le hace a Uruguay lo hizo siendo abierto. A Ureña ya no tenemos que abrir gol. Es mambo. O sea, si Ureña no mete gol, tenemos derecho, tenemos permiso a cuestionarlo. Es delantero. Es delantero y... Y si lo está poniendo por fuera Karnic, está más lejos del arco. Bueno, la Citer no es delantero y lleva dos. Listo. Por lo general, siempre el extremo tiene que llegar a... Sí, sí. Y ahora es al lado contrario, tiene que llegar a cerrar la jugada. Aquí me escribe Don Kenneth Barrantes. Un saludo a Don Kenneth. Va a estar invitado aquí el lunes. A mí me gusta tener mucho aquí a Kenneth porque Kenneth también es como Maynor Díaz. Que te hable de fútbol. Vamos a poner una pizarra aquí a Michael, a Kenneth Barrantes el lunes para que nos explique la jornada del fin de semana. Vamos a hablar, por ejemplo, de Santos a Prisa, de la Liga Heredia. Vamos a tener buenos partidos. Dice Don Kenneth Barrantes que si esa defensa que usted dice se llamaba Roberto La Franchi o Eduardo Magnin. Eduardo Magnin. Ese es. Eduardo, muchas gracias, profe. Eduardo Magnin. Ese era. Ese era. Fumaba... Vino aquí a tu listar. Usted hace como que si fumara otra cosa. Es que yo no quiero fumar. Yo creo que... No sé, lo cualquier cosa. Pero ahora, el hombre se tiraba su tabaquito. Pero era demasiado. La nicotina. O sea, se levantaba y se dormía. Después del entrenamiento. Después del trabajo físico. Llegó a tenistear. No, ni hubo yo creo. Yo ni me acordaba de ese hombre. ¿Se acordaba? No, no, no. Nunca. De hecho, ahorita lo escucho. De hecho, no sabe ni cómo se decía la película. Eduardo, Eduardo Magnin. Un poquillo polémica. Hoy no está Rorro en la alineación ni en la banca. Y antes del partido, el departamento de prensa de la liga dice que Rorro no está por decisión técnica. Porque, y Karevic lo confirma. Rorro no está por decisión técnica. Y después salió don Alfredo Gómez, hijo, que está afuera por un golpe en la rodilla. Entonces, ¿qué estará pasando con Rorro? ¿Cuál es la versión correcta? Alfredo Gómez y Federico Calderón. Directivo de Liga Deportiva de la Más. Primero que todo, a la liga no le sirve decir que dejan a Rorro afuera de una alineación, de un partido, por decisión técnica. Porque que mandan mensaje al equipo que lo quiere. No lo queremos porque anda en un bajo nivel. Lo que tiene que decir es que está lesionado o que tiene otra cosa. Porque así se matan solos. Sí, pero el problema es cuando se contradicen. Según informó en principio el departamento de prensa del conjunto Manudo y el técnico Andrés Karevic, la razón de la ausencia del catracho es por decisión técnica. Posteriormente el directivo Federico Calderón y el doctor Alfredo Gómez señalaron que estaba afuera por un rodillazo en el muslo que recibió durante la semana. Nota en el portal de www.eberardoherrera.com Con nombres y apellidos y con citas. Si usted quiere vender o prestar o lo que sea con Rorro, usted no va a decir que fue por decisión técnica. Porque estás teniendo una idea de que no le está generando algo al... Sí, es que dejar a Rorro afuera por decisión técnica, estás dejando a la joya de la corona afuera, ¿verdad? ¿Y ese que te puede dar plata? Sí, póngalo a jugar. O digan que se ha lesionado dos semanas y después... Rorro, Rorro muy bueno. Esa que a mí Rorro, digamos, a mí Rorro, yo a veces cuando voy a partidos de la liga, a Rorro tal vez no le toca hablar. Pero yo sé que es tan bueno, más bueno que el pan. Yo le agarro, Rorro, Rorro, todo. Y él como que me agacha la caja y me dice, bueno, está bien, pero un par de preguntas, nada más. Yo no sé, yo tengo esta versión. Creo que Rorro es tan bueno, tan buena nota, tan buena gente, tan buen chaval, que tal vez no ha dicho que él se quiere ir de una forma más contundente, pero el silo como que abre la presión un poquito. O sea, él sí dice, yo quiero jugar un equipo más grande, quiero estar en una liga mejor, como cualquier otro jugador. Rorro, tiene todo el derecho. Diego Cóper, esta tiene todo el derecho a soñar con ESPN, con Univisión, o sea. Pero esos cuentos yo no me los traigo. Pero, pero, puede que ya Rorro tal vez, porque acaba de haber una oferta de Bucaramanga en la que Hernán Torres confirmó, sí, doblamos la oferta que habíamos puesto la primera vez sobre la mesa. Y Rorro no se fue. Cuidado, si no, Rorro ya está medio agriado. Pero, ¿quién es el que no lo deja irse, la liga? Es que yo creo que Rorro todavía no tiene la libertad para irse sin dejarle plata a la liga. No, pero no, estoy totalmente... Pero eso es el equipo que lo está contratando, el que tiene que pagar, ¿no? Sí, pero la liga le tiene que pagar. Sí, pero acuérdense que, digamos, la liga, te dice, a mí me toca 10 pesos, y a Rorro le va a tocar 3 pesos, y también Rorro requiera 8 pesos, y, ¿sí me entiendes lo que le quiere decir? Sí, sí, ahí lo... Él quiere un poquito más de... Para él. Para él, para él. Claro, porque ofertas se han habido. Esta Bucaramanga estaba así, o sea, estaba Rorro con el lapicero esperando que le pusieran el contrato. Diera entre él y Rubí, y Rubí se va para allá. Y se le cayó. Y hoy tenemos esta contradicción. Para mí, para mí, le está buscando equipo. Le está buscando equipo y... Bueno, yo creo que Irán sí tiene la capacidad para pagarlo, ¿no? Y si Irán ahí, yo creo que los petrodólares sí pueden hablar. ¿Qué ganaría con no ponerlo? Una posible elección y que no se venda. O sea, tiene que estar muy segura la transacción para que se haga la razón. Complicado. Pero sí quedaron mal hoy. Sí quedaron medio... Medio ahí, este... Desubicadores. Porque primero se dijo que era ausencia por decisión técnica. Y después vino el doctor y un directivo. Y dijo que estaba fuera por un rodillazo en el muslo durante la semana. Pausa y venimos a ver cómo queda la tabla de posiciones. A ver qué hay para el fin de semana que viene. Y, pues, jugamos quiniela también hoy. A ver cómo nos fue. A mí me fue terrible. Ya venimos. Acá recibió una llamada. Y nos alertan que lo de Rorro es que su familia no se quiere ir de aquí. O sea, la esposa de Rorro está muy hallada en Alajuela. Y los hijos de Rorro están muy hallados en Alajuela. Y eso hace que Rorro se quiera quedar. Más bien, aparentemente. ¿Cómo se va para esa prisa? ¿Cómo si no es? ¿Cuál es el delito que quiere esa prisa? Y ahora es él que no se quiere ir. Porque donde manda capitana, mi querido Mambo, no manda marinero. Y hemos visto esto en el fútbol muchas veces. Jugadores que se van y no duran un mes. Se los traen. Y que lo han retirado de la selección. Se los traen. Y que no les gusta que viajen. No les gusta que estén en concentraciones afuera del país. Etcétera. ¿Y le caigan las concentraciones? De hecho, esto de Rorro se había dicho en Sensación Deportiva. Hay que dar créditos siempre. Programa de don Leonel Jiménez. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí también? Por Multimedios. No nos vamos a referir a lo de la FUT y a lo de Limón y a lo de la Cruz Roja. Bueno, pero hagámosle la Cruz. Mejor. Vamos a ver cómo quedó la quimiela. 2-1 ganas a prisa. 2-0 ganas Pérez Heredón. Oh, Herediano Gracia. 2-0. ¿Sí? Herediano. Tranquilamente. Sin despeinarse. Sí, Herediano. 3-0. 3-0. Diego. 2-1 va a Herediano. 2-1. 2-0 creo. También Limón contra Liga Deportiva La Jolense. ¿Cómo queda la Liga? 2-0. La Liga saca ese partido. 2-0. 0-2 gana la Liga. No, hombre, gana la Liga con 4-0. San Carlos, la U. 2-0 gana la U. Ahí está. Yo le doy un empate. 1-1. 2-1 gana San Carlos. Yo creo que lo gana bien San Carlos. Lo gana tranquilamente. Igual, sin despeinarse. Creo que lo puede ganar 3-1. Santos, Guadalupe. El equipo Johnny Chávez levanta y gana el partido. Lo gana Santos, Guadalupe. 2-1 también cerradito. 1-2 gana Guadalupe. 2-0. Gana Santos. Santos, 2-0 también. 2-0, ok. Jicaral Cruz por Cartaginés. 1-1. Oye, es que ir ahí y jugar. Gana Cartago. Gana Cartago. 1-0, ahí. 1-0, sí. Para el gasto. Jicaral también. Gana Jicaral. Gana Jicaral 1-0. Líder absoluto de la Quiniela. Jornada 2. Está comenzando esto. Dios mío, por favor. O sea, tampoco, ¿verdad? Diego, 9 puntos. Diego parece herediano. Mambo en second place. 8 puntos. Jackie y yo empatados con 7 puntos. Tampoco es que estamos, ¿verdad? O sea, allá en el olvido. Pero así va la Quiniela. Estoy como Guadalupe trabajando. Sí, 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 sí. Ahí voy, paso partido a partido. Ahorita se cae. No creo. No estoy diciendo que se vaya a caer Guadalupe. Jackie tiene como una hora ahí, Jackie. Chao, mambo. Nos vemos. Buenas noches. Diego, pura vida. Buenas noches. Descansen. feriado. Buenas noches. Ahorita. 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 ¡Gracias!